Doctor, ¿cuál es la gran confusión que tenemos las personas a la hora de realizar una dieta? Bueno, existen muchos tipos de dietas, pero sobre cuáles existen más estudios científicos y además de esto es muy importante reconocer que tantas dietas que existen generan actualmente mucha confusión. Actualmente muchas personas buscan qué será lo mejor que tengo que comer para mi presión alta, para mi diabetes, para perder peso y se meten a foros, se meten a entrevistas, se meten a YouTube, y realmente encuentran información que realmente no va al detalle y quizás lo que hacen es confundirse más. Entonces la gran confusión parte de que existe una gran proporción de personas que son diabéticas, hipertensas, que tienen cáncer y que no saben qué comer. En el día de hoy vamos a desmitificar el tema de la dieta, vamos a hablar realmente qué es comer equilibradamente, qué es comer saludablemente, vamos a comparar dietas que científicamente están comprobadas que te van a servir para ser más saludable y por ende pues mucho más feliz. Entonces el tema del día de hoy, las dietas, la gran confusión. Hablemos entonces precisamente de las dietas que nos dices que están estudiadas, científicamente aprobadas y que son las que nos podrían ayudar a nuestra salud, doctor. Bueno, muy bien, entonces existen tres dietas que digamos que las vamos a explicar el día de hoy y las vamos a resumir de la siguiente manera. La primera es una dieta que tiene mucho estudio científico, como lo ven en pantalla, se llama la dieta mediterránea. Consiste en consumir verduras, frutas, cereales, lácteos, además de esto pescados, grasas saludables de manera moderada, además de eso se consume pollo y pocas carnes rojas. De esta dieta mediterránea te confieso de que es una dieta oriunda de zona del sur de España, sur de Francia y de la zona mediterránea en Italia, donde se consume este tipo de alimentación. Los científicos han ido a esta zona para investigar a esas personas y han encontrado que son personas que cardíacamente están muy bien, es decir, que no tienen tantas enfermedades cardiovasculares, que no mueren tanto de infarto, no tienden a ser gorditas y es una dieta ejemplar. Esta dieta se llama así, dieta mediterránea. Y estamos hablando de una dieta que no restringe muchos alimentos, realmente es a base de alimentos naturales, frutas, verduras, más bien de pronto dejar un poco al lado el azúcar, los postres, pero ¿cuáles serían entonces como las porciones, como esa alimentación que debería hacer yo en la mañana, en la tarde, en el día? Bueno, esa es una gran pregunta porque en el transcurso del programa te vamos a hacer esa definición, vamos a hablar sobre cómo alimentar si tú eres hipertensa, si tú eres diabética, pero también para entrar en el tema existe también la dieta vegetariana, que la dieta vegetariana es basada en frutas, verduras y cereales, incluyendo además de esto huevos y lácteos. Cuando ya la dieta es vegana, es decir, ya no hay consumo de alimentos como son los huevos ni la leche, y aquí hay alta restricción o mejor, estos pacientes suelen tener problemas con las vitaminas. Existe otra dieta que yo soy un abanderado de ella que se llama la alimentación paleolítica, que es basada en verduras, frutas, raíces, carnes frescas, y esta alimentación es la más parecida a cómo nos deberíamos alimentar actualmente. Mira, Lady, de que el hombre de la era paleolítica de hace más o menos unos 40 mil años, él era un recolector, es decir, consumía alimentos, como lo vemos allí, los recolectaba de la tierra, el tomate, la cebolla, o sea, lo que él encontraba y cazaba. Además de esto, este hombre de la era paleolítica tenía que ir a cazar el mamut, es decir, hacía actividad física porque tenía que ir a cazar, o él también tenía que correr porque venía el tigre y entonces sabía comérselo. Es decir, que la dieta paleolítica es una dieta muy semejante a la que deberíamos tener actualmente, porque conlleva dos cosas, comer más frutas y más verduras y hacer un poco más de actividad física. Claro que sí, doctor. ¿Cuál sería entonces su recomendación y cuál se aproxima más a una dieta saludable? Bueno, muy bien, presentando estos tres tipos de alimentación, digamos que depende de las preferencias y de la actividad física que tú realices. Las que te he presentado bien implementadas pueden ser buenas para tu salud. Podemos, por ejemplo, en esta gráfica ver cómo en la dieta mediterránea se consumen buena cantidad de proteínas, además en la dieta paleolítica, pero también vemos cómo en la dieta mediterránea y paleolítica se consumen muchas frutas y verduras, además de eso se consumen pocos cereales y junto con esto se consumen alimentos ricos en carnes. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica la pirámide actualmente de la alimentación. Vemos esto lo que mundialmente está reconocido como alimentación saludable. En la base de la pirámide están los cereales, que en teoría está el pan, todo lo que tiene que ver con la panadería. Encima están las verduras y además de eso están las carnes. Pero esta diapositiva que ustedes ven a continuación es lo que yo más me acerco a cómo es mi alimentación y a cómo debería ser una alimentación. Si vemos bien esta gráfica vemos que en la base están las frutas y las verduras. Es muy importante tú que sufres de diabetes, hipertensión, que sumas más verduras y frutas idealmente durante el día. Comas más pescado y más huevos porque estas proteínas realmente son muy ricas en omega 3. Ten en cuenta de que ojalá estos huevos sean de gallina criolla y que esta gallina esté libre en el campo. Ya consumir alimentos ricos en aceites, frutos secos, carnes y lácteos, que sean aceites, ojalá aceites vegetales como el aceite de oliva, actualmente el aceite de coco. Y arriba, al contrario de la pirámide anterior, vemos consumir cereales y legumbres. Es decir, consumir el pan debería ser escaso. Es decir, todo lo de panadería debería consumirse en pocas cantidades. Doctor, ¿es importante comer alimentos orgánicos? Es decir, ¿es sabio saber el origen de los alimentos? Es sabio saber el origen de los alimentos. De hecho, hay una población, como lo ven en pantalla, que son los... Esta población vive en el Ártico Sur, que son la población inuit. Esta población normalmente consume pescado y consume nalgas. Son alimentos que de hecho son de temporada para ellos y son alimentos que los ayudan a ellos para ser mucho más saludables. Es por eso de que estos alimentos deben de ser la alimentación de ellos y alimentos orgánicos que sean de temporada es importante consumir. Es muy importante reconocer que animales que hayan sido criados libremente deberían ser parte de la dieta. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el ganado está siendo consumido, o mejor, consume alimentos, digamos, que no son el habitual para ellos. Vemos también cómo los pollos o las gallinas o los cerdos están totalmente hacinados. Y yo pienso que esto no es ético desde el punto de vista de la naturaleza. Mira, por ejemplo, esta imagen donde vemos las gallinas donde se concentran en comer, donde tienen lámparas de luz, donde todo el día están consumiendo y esto realmente no produce carne de alta calidad. La idea es que nosotros consumamos esas gallinas, pero criollitas que caminen en el campo, porque realmente cuando tú consumes un animal, es decir, cuando te consumes un animal que está criado en el campo, tiene mucho más omega 3, menos omega 6 y eso es una carne realmente nutritiva para ti. Entonces, es importante tratar de fijarse de que el alimento sea orgánico, es decir, que sea libre de pesticidas y también es importante que ojalá esa carne que tú comas, pues, no sea de alimentos criados así como lo vimos anteriormente. Bien, doctor, ¿cuáles son las grandes verdades en cuanto a una alimentación saludable? Esa es la gran pregunta de siempre. Muy bien, grandes verdades. Primero, elimina el azúcar. Es muy importante reconocer que así como el calcio es para los huesos, el azúcar es para el cáncer. También elimina todo lo de panadería. Es muy importante que te fijes en los animales criados como este, por ejemplo, que es una gallina que está feliz. También consume verduras y frutas orgánicas, idealmente esas frutas y esas verduras que estén en temporada. Evita los cereales, es decir, todo el exceso de pan, el exceso de azúcar, el exceso de gaseosa. En definitiva, eso es lo que a ti te está enfermando, te está predisponiendo para la obesidad. ¿Y qué tal la gran cantidad de niños que tenemos actualmente con problemas de obesidad? Doctor, ¿cuáles son las claves entonces para controlar la salud y bajar de peso saludablemente sin poner en riesgo nuestra salud? Bueno, muy bien. Lo más importante aquí es controlar las calorías que comes. Sí es importante fijarse en la etiqueta nutricional, pero mucho más, fíjate en que no tienes que comer menor, solo tienes que comer mejor. Es decir, trata de que esas calorías vengan de alimentos orgánicos, vengan de frutas y verduras, no vengan tanto del pan ni de alimentos procesados, sino que sean mucho más orgánicos. Controla el nivel de glucosa que entra a tu cuerpo. Por eso es muy importante reconocer de que hay alimentos que son con alto índice glicémico, que son alimentos que suben rápidamente los niveles de azúcar en tu sangre, aumentan la producción de la insulina y en últimas esto es lo que te lleva a la obesidad. Alimentos como por ejemplo el azúcar, el pan, el buñuelo, el pan de bono, todos estos tienen alto índice glicémico. Doctor, ¿qué le parece si empezamos como a ejemplificar un poco ese tipo de alimentación sana? Uno para perder peso y el otro para subir de peso. Bueno, muy bien, el plato que vimos anterior sería el ideal para una alimentación saludable. ¿Cómo debería ser una alimentación correcta? Pues como vemos aquí en este plato, vemos un plato lleno de verduras, vemos una proteína y vemos un carbohidrato. Vemos cómo las verduras ocupan la mitad del plato, la proteína que en este caso es el pollo un cuarto y el almidón que se le iría al arroz otro cuarto. Es muy importante reconocer que si tú quieres perder peso, Lady, bueno, tú no. Las personas que están, digamos, más gorditas o que están gorditas para perder peso que hagan dos cosas contundentes. Primero, tomen más agua. Es decir, la sobremesa no debería ser jugo, debería ser idealmente agua. Y en las noches no comas harinas. La harina nocturna tiende a engordarte. Doctor, ¿por qué se recomienda tomar el agua, pero después de dejar pasar un tiempito de haber ingerido el almuerzo? Bueno, eso depende. Si tú vas a consumir agua antes, favoreces que tu estómago se distienda, por eso vas a comer con apetito, por ende tiendes a perder peso. Si quieres perder peso, toma agua antes. Si quieres, digamos, si estás bien de peso, toma agua después, como puede ser el caso tuyo. Bien, doctor. ¿Cómo debería ser una alimentación correcta de una persona diabética y pretensa? Eso es muy importante. Esa es una gran pregunta. Entonces, si tú eres hipertensa, entonces mucha atención a lo que te voy a decir. Es de reconocer que la sal es uno de esos alimentos que más sube la presión. Porque la sal retiene líquidos. Es por esto de que si tú sufres de la presión arterial, lo primero que tienes que sacar como conclusión es consumir tus alimentos un poco más insípidos. Es decir, con menos sal. Ahora bien, si tú sufres de la diabetes, ten en cuenta esta recomendación. Por ejemplo, mira este plato, Lady. En el de la izquierda, vemos un plato rico en verduras. Además de eso, tiene proteína, tiene un poquitico de leguminosa y tiene un poquito de arroz. El otro plato es el que estamos acostumbrados a comer. Es por eso de que tiene muchas calorías. Te invito, si tú eres diabético, bájale la porción al arroz, bájale la porción a los fríjoles, come más verduras y la porción de carne puede ser igual. Bueno, doctor, empecemos a hacer ya las conclusiones finales respecto al tema y sobre todo dándole sus consejos y recomendaciones a las personas que nos están viendo. Bueno, muy bien, me encanta la pregunta. Lo primero es, come alimentos más naturales. Fíjate que está en temporada, ve a la galería, compra las frutas que están en temporada, la manzana, la pera, la curva, lo que esté en temporada. Segundo, no consumas aceites vegetales. Es decir, el mejor aceite es el aceite de oliva. Obviamente trata de que no sea por medio del frito. El aceite de coco actualmente tiene muchos estudios también que lo avalan como un buen aceite para nuestras ensaladas. Consume más productos ricos en omega 3 y menos productos ricos en omega 6. Recuerda que la gallinita de campo tiene más omega 3. Esa gallinita que está encerrada se libera más omega 6 y por eso esa alimentación no es tan saludable como si es un, digamos, una gallina o si es un cerdito que está al aire libre. Revisa las etiquetas nutricionales. Fíjate en la regla del 20%. Si dice sodio 20% es muy rico en sal. Si dice azúcares más del 20% es muy rico en azúcares. Fíjate que esté por debajo en la etiqueta nutricional del 20%. Los productos like lo que hacen es engañar el cerebro, pero el cerebro no se deja engañar. Si tú consumes gaseosa like, igual tu cerebro va a liberar insulina porque el sabor es dulce y eso tiende a engordarte. Otra recomendación, minimiza los cereales. Es decir, el arroz una vez al día. La avena puede ser en horario nocturno, ojalá avena integral. Otra muy buena acción es come más frutas. Y lo más importante, Lady, es no olvidarse de la actividad física. 150 minutos de actividad física a la semana es importante para ti que quieres perder peso. Hoy por hoy, Lady, es más fácil perder peso que antes. Tan solo lo que tú tienes que hacer es reconocer que existen unos grupos de alimentos que hay que comenzar a cautivar. Partiendo del consumo de frutas y verduras. Yo pienso, como médico nutriólogo, que el alimento que más daño nos está haciendo hoy por hoy es la sobremesa. Es decir, el jugo. Yo invito a que tu sobremesa sea más agua. El jugo realmente lo que hace o lo que genera es un aumento de la insulina y te predispone más para la obesidad. Con que me hagas dos cositas. Elimina los jugos de tu plan y por la noche no comas harinas. Eso te va a ayudar para que pierdas peso mucho más fácil.